...mantelos cambiando. ¡Señor, dos, aferas! ¡Tengan el round de la tele! ¡Señor, dos! ¡Señor, dos, aferas! ¡Señor, dos, aferas! ¡Señor, dos, aferas! ¡Dale, también, a las dos! ¡Sí! ¡Viva! ¡Viva, los dos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Esa es una pegada no permitida Claro, algo es Creo que le pego con el coba Esa es una pegada no es Es una pegada no es Esa es una pegada no es 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 Es una pegada no es